No os podéis hacer una idea del agústico que se está aquí. Así que la única forma de arrancar es de cómo brilla el pan. Os voy a enseñar cómo lo hago para los tacos. Vamos a la piscina. Aquí viven gente como Ben Affleck y el tofu es verdad y echado en la plancha, tal cual. Os voy a enseñar lo que hemos comprado, bueno, en el súper. Porque la media de las casas está alrededor de dos millones. No sé si alguna vez habéis visto un Porsche rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre realiza para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es domingo, quedan solamente un fin de semana para irnos a España Nos hemos tomado el café y ahora nos hemos vestido Yo me he hecho el pelo que llevaba siglos sin hacérmelo Y nos vamos a ir a dar un paseo por una zona nueva de Los Ángeles que no hemos estado Se llama Palisades Y está cerca de Santa Mónica, tiene playa, tiene como dicen que tiene un centro comercial Así como en bajito, tipo el de Malibú que os enseñé a hacer un par de vlogs Pues así como un mono con tienda Simplemente pues a ver el barrio, dicen que hay casas muy bonitas Y hasta el centro comercial, darnos una vuelta y ver que se cueste por allí Así que nada, voy a enseñar la ropa que llevo hoy Llevo este pantalón corto que es de Sara de hace bastante años de la rebaja Y esta camiseta de Free People Acabamos de llegar al sitio, es espectacular, súper bonito Parece como de cuento de Dapau Es muy bonito, ¿eh? Súper bonito Literal que acabamos de salir solamente del parking Y lo que hemos visto ya nos tiene como... Está todo súper cuidado, mirad las plantas Todo súper limpio, súper bonito, súper buen ambiente No sé si alguna vez habéis visto un Porsche rosa, pero aquí lo tenéis Ya hemos salido del centro comercial Era súper bonito, lo que es bastante pequeñito Tampoco había tantas, tantas, tantas cosas por ver Y nada, ahora estamos dando una vuelta en coche por el pueblecito Viendo las casas y así Creo que es más bien una ciudad El caso es que está localizado entre Santa Mónica y Malibú O sea, al sur de Malibú y al norte de Santa Mónica Es una localización clave porque está cerca de playazas increíbles También, pues si te acercas a Santa Mónica Tienes como todo el meollo de Santa Mónica y Venice Y está cerca también de Los Ángeles Aquí viven gente como Ben Affle Durante mucho tiempo no se podía beber alcohol en todo lo que viene siendo esta ciudad Y que solo un restaurante chino tenía una licencia Aparte de estar cerca de la costa y tener playacas increíbles Tiene un montón de cañones con un montón de hikes De hecho yo había seleccionado, o sea, había visto dos Había visto dos en algún momento Que se los había visto igual a alguien por Instagram O leyendo cosas de Los Ángeles Y los tengo en el mapa Y no sabía que estaban justo tan cerquita de aquí Literal están a cuatro minutos en coche ahora mismo Pero evidentemente no traemos ropa de hacer deporte ni zapatillas ni nada Son una de las zonas cerca de Los Ángeles más caras para vivir Porque la media de las casas está alrededor de dos millones O sea, hay casas súper bonitas Evidentemente, con lo que nos gusta ver casas Ahora os enseñaré Mirad esta que hay aquí Ahora os iré enseñando Este es el estilo de casa que me gusta a mí Súper español, me encanta Este es nuestro plan favorito Hagamos el plan que hagamos Vayamos donde vayamos Nosotros siempre tenemos que dedicar unos minutos a mirar casa O sea, es nuestro plan favorito Que auténtica locura Es que mirad qué pasada, tío Es un espectáculo, miradla A mí es que me encanta Evidentemente, hay unas que nos gustan más Y unas que nos gustan menos Unas que querríamos tener Otras que no querríamos tener Pero todas son como... Es que son enormes Pau dice Pero cuántas personas vivirán dentro Son enormes ¿De dónde sale el dinero? Porque... Y esto es el final de la calle Donde acabamos de estar Mirad lo que hay ahí Bueno, y aquí que están de nobra Mirad lo que tienen delante Qué barbaridad, tío Literal, esto es Santa Mónica Estos palizades Y esto, bueno, es el punto Es una playa Pero si sigues para aquí Está Malibu Ya estamos casi llegando a casa Son las 2 de la tarde Al final no hemos ido a la playa Precisamente por eso Porque queríamos volver Para comer en casa En lugar de ir a comer por ahí otra vez Y ya hemos ido el viernes Y... No, ayer no, no Ayer sí No, ya al final Pero bueno, fuimos el viernes Ayer desayunamos el bol Y era como queríamos ir a casa Y también como descansar La tarde del domingo Antes de la semana Porque el fin de semana que viene Aparte de que yo trabajo Seguramente haya nervios Porque será el fin de semana Previo a España Así que queremos pues eso Empezar la semana más relajado Estar en la piscina Tomar el sol Así que nada Estamos yendo a casa Vamos a hacer tacos Que os parecerá a vosotros Que comemos tacos muchas veces Pero llevamos un montón Sin comer tacos ¿Verdad? Llevamos como dos semanas Llevamos como dos semanas Sin comer tacos Y nos ha pensado un montón O sea, te diría que desde el día De mi santo ¿No? Sí Desde el día del santo de Pau Que fuimos Que era taco Tuesday Pues desde ese día No hemos vuelto a comer tacos Así que vamos a hacer tacos Estamos llegando al súper A coger tortitas Para los tacos Y no sé si necesitamos algo más Y de ahí a casa volando A preparar la comida A ver si podemos comer Antes de las tres Solo dos melodías A ver No te wa acho No te mira Don't keep me down Don't keep me down Don't keep me down No te mira No te mira Don't keep me down Ya estoy de nuevo en mi silla de los halls Odio el cuadro ese ahí detrás Creo que esta tarde si tengo ganas me voy a poner a hacer algo Porque no me gusta nada verlo Os voy a enseñar lo que hemos comprado Bueno, en el centro comercial no hemos comprado nada más Que esto en Medwell, estos collares Parecen ideales Estaban en la sección de oferta Y aparte tenían un 30% Y así como perfectos para el verano Y bueno, en el super hemos comprado esta mantequilla Vegana que no hemos probado nunca Pero somos super fan del queso de esta marca Y nos apetecía un montón con el pan Que os he enseñado en los vídeos anteriores Un poco de pan con mantequilla Esto es sauerkraut Las tortillas estas para hacer tacos Este es un pollo vegano Que sabe como empanado Lo venden sin empanar también Pero solo había del empanado Y lo hemos comprado Porque a Pau le encanta Y es... O sea, es que la textura Todo, 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 todo Y luego tiene ingredientes súper, súper, súper limpios Cilantro Que por cierto, muchas me preguntáis No llevamos las bolsas Porque así sobre la marcha Tenemos las bolsas de ir a la compra En casa Entonces no llevamos para meter Todo esto en bolsita reusable Pero vamos, básicamente Nosotros siempre lavamos esto mil millones de veces Incluso las primeras hojas Si están feas Se las quitamos Así que no nos importa Que toque Porque algunas me habéis preguntado Que por qué no usamos bolsas en el súper Y es como nos parece una tontería Una bolsa para lechuga Una bolsa para la zanahoria Una bolsa Y literal cuando llegas a tu casa Se tiran Entonces a mí me da igual Que esté todo mezclado Y luego como todo lo lavo O lo pelo O sea, las zanahorias por ejemplo Las suelo pelar Me da igual Tomates Y luego todo lo que queda ya es kombucha Otra vez Siempre os digo Que estas kombuchas las compro mucho Porque nos encantan Y no siempre están en oferta Pero muchas veces quedamos Sí que están Así que he cogido Tres de esta marca Que me gusta mucho La Better Butch Y luego esta marca También me encanta Y nada Este es mi haul de la compra Ahora vamos a ponernos Las pilas para comer Son ahora mismo las dos Largas Ya casi media Así que a ver si antes de las tres Estamos comiendo Que os prometo Que tengo la tripa En vez de salir para afuera Metía para adentro Del hambre que tengo Dije que me gustaba mucho El tofu ahora Porque lo estábamos aprendiendo A cocinar de diferentes maneras Os voy a enseñar Cómo lo hago Para los tacos Pero en realidad Hago todo el bloque de tofu Y luego lo uso bastante Para poner por encima En la ensalada Encima de tostada O sea, lo tomo de todas las maneras Lo rompe con las manos Así en la sartén Con un poquito de aceite Yo le pongo Un chorroncillo De vinagre de manzana Luego en vez de soja Yo le pongo Coconata a Minos Pero le puedes poner Soja Comino A lujo Pimentón Ajo en polvo Y sal Lo mezclas todo bien Y ahora un momento Que se haga Como este súper seco Se quede como tipo miga Super pequeñito también Yo lo pico Chiquitillo Y por aquí Y por aquí está Pau Preparando la carne Picada Vegetal Con cebolla Y especias también Para que tenga más sabor Voy a abrir una kombucha También mientras Esto es de té negro Y melocotón Mira Este es el aspecto Que se le queda A la carne Que literal Parece carne De verdad Y este es el aspecto Que se le queda Al tofu Que parecen así Como más migas Está como más tostadillo Está súper rico Aquí me he preparado Dos tapes Y así tenemos Para ahora Y para mañana O pasado Y por aquí tenemos El pico de gallo Que lo he chopado El aguacate La lechuvita cortada Y con esto Nos vamos a apañar Mirad Aquí me he hecho El primero de carne Con pico de gallo Lechuga Y el guacamole Y ahora después Me haré lo mismo Pero con lo de tofu El tofu en realidad Así es como que No te lo comes Porque no es Ni un filete Ni nada Pero echa por encima En la ensalada O tipo Como si fuera carne En el taco Pues eso básicamente En tostado Incluso solo A veces Sobre todo Si Si hacemos verduras Se lo ponemos por encima Si hacemos una ensalada Se lo ponemos por encima Si hacemos un grab con Humu Lechugas Tomates Aguacates Le ponemos eso también Como si fuese Un topping Sí Pues eso Así lo gastamos Y es una forma de añadir proteína A cualquier plato En realidad Es como No sé Es que el tofu Es verdad que Echado en la plancha Tal cual No sabe a mucho Entonces Nosotros hemos descubierto Que así nos gusta bastante Y que hacemos mucho De una vez Y lo podemos comer En muchos platos No es como que Algunas veces Lo hacemos también Con crema de cacahuete Como si fuera tailandés Y esto como que Te lo tienes que comer Como es Al tipo tailandés No es como que Se lo puedas poner A una ensalada O a más platos Sin embargo Este Lo hacemos Tenemos para varios días Y lo vamos gastando Está súper rico Y cruje un montón El chocolate Está súper duro De postre Este helado Que compré el otro día En Erebueno Lo enseñé por Instagram Es de la marca Coconut Cold Que está bastante bueno De probióticos Vegano Y nada Está muy bueno Este lleva Caps Como si fueran Los risis De crema de cacahuete Pero en vez de crema de cacahuete Son de Crema de almendra Mirad que tropezones Tiene por dentro Es una pasada Hemos terminado de comer Y hemos dicho Que no íbamos a salir a la piscina Son las 3 y media Pero Hemos dicho Que no íbamos a salir A las 4 y media Y así descansamos Un ratillo en el sofá Porque Es como que Medio que queremos hacer siesta Porque tenemos sueños Y queremos descansar un poco Pero nos da miedo Quedarnos dormidos Y hacer la típica siesta Que te levantas Hecho polvo Y esta noche te cuesta dormir Y empiezas la semana Efecto rebote Vamos Que quieres descansar Y al final Empiezas la semana Mucho más cansado Así que Hemos dicho Nos tumbamos Eso hasta las 4 y media Las 4 y media Una alarma Nos ponemos el bikini Y nos salimos a la terraza Y eso vamos a hacer They did add the right support On each side Gigi Vamos a la piscina O estás todavía En modo siesta ¿Eh? Vamos a la piscina Corazón ¿Sí? Vamos a la piscina Que chico Como se queda Que chico Como se queda Y como me mira Con ojos de No irás No irás a moverme De aquí ¿No? Tengo sueño No puedo No puedo Es como un bebé Es como un bebé Lo único que no crece Y no va a la universidad Y no va al colegio Te quiero No puedo No puedo Venga Bien no podía hacer una idea de lo que se está aquí leyendo ahora ya pega el sol mucho menos y ya no estoy ciega ya se va a poner el sol como por detrás de la casa así que me voy a meter dentro y me está dando mucha pereza pero creo que voy a hacer deporte porque mañana tengo que irme a barre bastante temprano y no llegaré hasta mediodía entonces ya no haré deporte hasta mañana por la tarde así que me voy a meter y voy a hacer algo y luego ducharme para quitarme todo el aceiterío y listo tengo que poner una lavadora con la toalla de la playa barra piscina pero no la voy a poner ahora porque paso de tenderlas dentro la voy a poner mañana por la mañana y se las puedo tender de aquí detrás y ya está me voy para adentro llevo calcetines de barre pero pero en realidad no he hecho barre quería hacer algo random en plan que no tuviese que pensar y ahora voy a enfriarme un poco y me voy a salir a correr porque estoy chorreando a mirar el pantalón y el sujetador no os pase cuando os valía correr por que haga fresco que no hace ninguno por el viento por la a mirar la barrita voy de cabeza a la ducha que gustazo cuando hace deporte ahora me alegro un montón de haberme levantado de la maca de verme puesto porque sé que voy a dormir genial y mañana me voy a despertar mucho mejor y ya como que pongo el modo para la semana ¿sabes? como cuando vuelves de vacaciones que igual te cuesta coger el ritmo si en las vacaciones no has hecho deporte yo creo que lo más importante es empezar el primer día aunque no tengas ganas porque en inglés se dice set the mood que es como eso que pones como el modo ¿no? como la actitud ya la pones el primer día y sabes que tienes que porque si no el primer día no tienes ganas el segundo tampoco el tercero tampoco el cuarto tampoco y te cuesta arrancar una eternidad así que la única forma de arrancar es ponerse acabo de salir de la ducha me he puesto el pijama y me he salido aquí fuera que se está en la gloria no sabéis qué satisfacción cuando eso es domingo pero aún sientes que ha sido productiva productiva es por haber hecho deporte por haber hecho algo esta mañana fuera de casa luego haber estado aquí he pasado un tiempo leyendo hablando con Pau es como productiva entre comillas sino como que le he sacado partido el día que no he estado todo el día tirada en el sofá eso es la última semana antes de irnos a España y ya empezamos a preparar cosas por ejemplo mañana llevamos allí al veterinario para coger ciertos papeles que necesitamos quiero grabar esta semana un montón de vídeos y dejarme un montón de cosas hechas preparar todo para España porque además quiero que tengáis vídeos todo el verano incluso cuando yo esté de vacaciones en España voy a intentar a intentar ojalá me salga que tengáis vídeos todos los días así que os usemos los dedos esperemos que todo salga bien y ya está estaba aquí contestando mensajes del vídeo de hoy mirad he sacado aquí la esta ahora la vamos a probar porque no nos aguantamos la gana y la he puesto dos tapes porque me parece más limpio que abrir y cerrar todos los días esto la verdad es que huele bastante bien a ver qué tal sabe mirad qué buena pinta cómo brilla el pan tal cual parece mermel me mantequilla eh Pau también es que este pan es muy buen modelo está buenísimo también me he puesto un poquillo de ensalada porque no tengo muchísima muchísima hambre así que nada aquí me voy a comer mi ensalada y mi tostada os prometo está buenísimo mañana desayuno esto trae voy a aprovechar para cerrar aquí el vídeo porque lo que os he dicho antes ya no vamos a hacer nada más seguramente nos pongamos a ver una serie y nos iremos pronto a la cama porque mañana eso madrugamos así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así no os olvidéis de darme un súper like suscribiros al canal y apoyar el canal para que siga creciendo y nada más yo mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao